Todos saben que en el Perú, existen muchos, muchos peruanos que ya tienen raíces chinos. ¿El tairín saltado? En realidad, es bien sencillo. Primero, ¿qué necesitas? Tairín. Yo solo cocino lo al dente porque se tiene que freír. Se puede usar con cualquier carne, pollo, chancho, pescado. Hoy día, le voy a hacer con el lomo de res. La base de cualquier plato que lleva raíces chinos. Ajo, quillón o jengibre y cebolla china. Lo que hace este plato es bien parecido al lomo saltado, el cebolla y de tomate, en ga. Pero en este plato le vamos a agregar pimiento rojo. Aquí tengo lo de salsa. Para enseñarles mejor este video, esta receta, yo voy a tener que cocinarlo acá, en mi fuego semi-industrial. Eso va a teclar, replicar ese fuego que tienen los chinos. No se ofenden, en español se dice chino. Ese fuego fuerte es necesario. Si tú quieres ese fuego, ese sabor ahumado, alucina, ¿cómo puedes sacar un sabor ahumado? ¿De dónde viene el ahumado? De calor, de fuego. Ya. Un montón de fuego. Esto es muy peligroso. Always have a fire extinguisher. Ah, fuck. Ah, no voy a ponerlo, pero mi finger burned. Finalmente. Look at that. ¿Deónde eso sound peligroso? All right, guys. I'm going to do this in one take. So pay close attention. Once your wok is started to flame up, it'll be super easy. Oh, sorry. Pork lard. All the beef that you have. All the beef. All the beef. All the beef. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noodle! ¡Garlic! ¡Tingers! ¡Garlic! ¡Onions and pepper! ¡Given one side! ¡Lip that syrup a bit! ¡A little bit of more lard! ¡On the onions and bell peppers! ¡Suscríbete a bit! ¡A little color! ¡Suscríbete! ¡The white part of a green onion! ¡Suscríbete! 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 ¡Update! ¡Suscríbete! ¡Hiville! ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que lo probé. Recuerda suscribirte, suscribirte y suscribirte. ¡Suscríbete al canal!